¡Suscríbete! 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 A ver, pues... Esto me lo voy a poner por aquí Esto me lo pongo por aquí Y esta poti que la voy a necesitar luego A ver, si me hago una charnel mejor aquí Vamos a encantar algo ¡No, WTF! ¿Pero qué le pasa a esto? Te juro que le tiré a pegar WTF, 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 WTF Rápido, rápido, rápido Rápido, la botella de penita Charnel 2 7,5 de daño Pues ya tenemos un charnel por aquí Muy rico Y pues... ¡Ya sé, amigo! ¡Tengo un suscriptor aquí viéndome! ¡Ay, ya, ya! Ya, apártate ese riesgo Me lo voy a jugar por mi suscriptor Ahora sí te vas a ir, cobardino, ¿no? WTF, se fue la niña Pero, pero, ¿por qué haces eso? A ver, Focus para ti, brother Focus ¡Qué camper! ¡Rexy! Acaba con él, te dejaré A ver, te permitiré que vengas a acabar con él ¡Rexy, no puedes venir, Rexy! ¡No, no, 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 no! ¡No puedes hacer team! ¡No vale! ¡Tian! ¡Es van! ¡Sorry, brother! Perdóname, a lo mejor se nos ha comido un poco ¡Ay, qué haces! Perdóname, amigo O sea Este tiene una espada encantada La mía tiene 5,5 de daño Puedo hacerle mucho daño con esta espada Pero si me pongo esto por aquí Te iba a dar las cosas Luego me matas, equipo Y tengo que ir full hierro, brother O sea, el reto es full hierro WTF No, help, help, help Help me ¿Será campero? Voy a ir a por él Esto tiene 7,5 de daño 8,25 de daño Me voy a ir con las charnets para reventarle ¡Toma! ¿Queda uno? ¿Cómo me dices que queda uno? Me quemo, me quemo, ayuda Pues GG, chicos A lo mejor no sé dónde está legalmente Y el tipo me lo ha dañado todo poniéndome la lava Bueno, solo quedamos dos jugadores Por aquí, WTF ¿Ve alguien por aquí? WTF A ver cuánto tendré esa espadita de daño 7,25 Esto tiene 8,25 Tengo un arma por aquí Se me rellenan los cofres, GG Y, pues, vamos a ponernos esto por aquí Vamos a tratar de salir de aquí Si tengo un pico Pues sí, tengo un pico Vámonos de aquí ¡Dios! Necesito irme ya de aquí WTF A ver, pues, vamos a salir por aquí Que no me falle tu server, Leonardo En este momento Este niño ¡Toma! 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 ¡GG! ¡A full hierro! ¡A full hierro! ¡Toma! ¡Y paso de rango en la liga! ¡Ostras! ¡Qué probazo que soy! ¡Dios! 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 Asesinatos yendo full hierro GG, cracks ¡Woo! A ver, chicos, pues Vamos a romper por aquí para ver WTF Ok, esto no me lo puedo poner Esto no me lo puedo poner Así que baja esto para acá Tengo una poción de speed Tengo pociones de speed Para mí Para el señor Ipac Y, pues, necesitamos ahora una espada cheta A ver si... Si... Oye, la fishing route me puede servir Pero necesito una espada Mejor Así que... Speed por aquí Esto lo voy a poner por aquí Y, pues, vamos a tratar de irnos rápidamente a la otra isla O sea, a lo GG A lo GG No sé qué le pasó a Teo Pero no tiene el rango moderador A lo mejor, este... Se reiniciaron los rangos o algo Pero es súper raro O sea, que este men no tenga el rangito Porque siempre lo tiene Y es muy buen moderador Está ahí pendiente siempre de los hackers Además, es muy activo Ehm... Piche Leonardo A lo mejor se lo quitó Leonardo Ese que se le sube a... No... Cállate, cállate, cállate A ver, pues Speed 2 Tengo aquí una power 1 Power 1 Para hacer un power 2 Luego Vamos a seguir caminando Por el camino de la sabiduría Ehm... Vamos a subir Vamos a subir Este... Pues vámonos aquí, GG Oye, a ver Por ahí veo gente Pero... Pero no pasa nada Vamos a... A bajar Alguien intentó llegar ahí Y se cayó O a lo mejor se murieron los dos Y pues solo quedamos tres jugadores ya Ehm... Power 3 Vamos a cambiar este power 3 Por este power 1 Este power 1 Lo dejamos por aquí Rápido Ponga aquí Ponte el Speed Tírate el Speed A ver La Speed Es esta el Speed Si, esta el Speed Y ponte otra de Speed Por aquí Vamos a full pote O sea, eso es lo bueno Que en cualquier caso Pues podemos sobrevivir A la hora de usar pociones Ehm... Vamos a usar este Tengo 8 más 25 de daño Vamos a buscar otra Vamos a caminar Para ver si encontramos otra espadita Otra espadoncia Ehm... Poyigi No hay espadoncia Uff Este va al medio Este va al medio ¿A dónde crees que va? Aquí es donde crees tú WTF? WTF? Key hacker Key hacker ¿Cómo no te caes? WTF? WTF? A ver Me voy a hacer Una Me voy a hacer esto Por aquí Rápido Ehm... Ehm... ¿Dónde está la proteína Penita? A ver Ponte esto Ponte las charnets Por aquí 9,5 de daño Me salvó el ping En la anterior Y en este Por supuesto Que me va a salvar El querido Pink Que lo quiero mucho Al ping Saludos para el ping Si me está viendo En esto Ya, ya, ya Ay, ya, ya Enderman El cool Es hacker Enderman Y hacker Te vamos a rectear Hacker Por tonto GG Jesús Me fastidió la partida Vale, chicos Se supone que estamos Ya aquí En lo que será la partida Estamos aquí Que sale Si sale algo bueno Tengo una charnet De 5,5 de daño Me quedo con la de 6 de ataque Ahora me voy a tirar Esta potis Para subir rápidamente Al sitio En que vamos a ir Estoy aquí con Jesús Que no sé Por qué Los cofres están tan malitos Pero bueno, nada A ver, señor Jesús Me hiciste caer Porque estoy pensando Que salió la partida Eso Ah, GG GG Que manco Bueno, chicos Estamos aquí En otra partida Estamos aquí En la arena De Sai Rush Tenemos el kit rusher Ya ustedes saben Cómo va este kit Que es súper Hay que rusher rápido Y pues Con este kit Pues lo hacemos A lo más Lo hacemos superior A ver ahora Pues digamos que Tengo aquí Una mesa de encantamientos Pues GG O sea, no la voy a utilizar Porque legalmente No tengo Para utilizar Pero vamos a poner La poción de speed Y nos vamos a ir A rusher Pues GG A ver Allá te veo Jesús, amigo mío Bájate de ahí Jesús GG GG Que buena Casi me mata Por cambiar el F5 Soy tonto 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 Yo termino tan rápido ¿Voy a estar fácil Que pudo con otro duro? Ah, pues vamos a ir a otro Porque esto está quedando Muy largo Muy corto Digo Digo Muy corto Bueno, chicos Estamos aquí En el mapa de mágico Para lo que será La última partida En el día de hoy A ver Esto lo vamos a romper Por aquí Para irnos ya A rusher al medio Eh Siete daños Seis daños Pues me llevo la de siete daños A ver por aquí Vamos a ponernos esto Por aquí Y vamos a ponernos Las bolillas de nieve Eh Pues GG Nos vamos a ir ya Al centro, ¿no? Desde mi corazón Pues no veo a nadie Eh Tengo una posición de daño Que la voy a utilizar luego A lo mejor A lo mejor Siempre digo La utilizo luego Nunca la uso Así que eso es Lo trágico de la vida Este que venía al medio Vamos Vamos a dejar que se gele Tengo unas charnes por aquí Speed Ojo que se puede venir al medio Con ese kitcito De las enders Vamos a dejarle un ratito Que se chete Eh Para Al parecer Este Vamos a poner esto por aquí Para buscar otra espada Y no vamos a tirar Las XP Las XP Y pues vamos a buscar otra espada Porque Realmente Eh Necesito una espada Mejor 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 Si quiero hacer daño A la hora de pvp Adiós Jesús Cuídate GG Y bueno chicos Si os olvidé Si os olvidé Debería Si os gustó Si me 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 gustó Y pues nada Like para más retos Como estos Puedes poner tus retos Y darnos más ideas Adiós Hey Que flipan Humanity Cybernautica Hey Que flipan Humanity Cybernautica Hey Que flipan Humanity Cybernautica 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 Pero Ipac Pero Ipac Pero Ipac Yo quería Ser team Contigo Yo soy muy Valiente Vamos 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 Que los proyectos del verbo Vamos 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 Vamos